El diputado federal Jericó Abramo Mazo señaló que en el próximo periodo ordinario de sesiones habrán de tratarse temas de gran importancia para el desarrollo del país, entre ellos de la integración del presupuesto de ingresos de la Hacienda Pública y Transparencia. En torno a la agenda legislativa venimos cumpliendo lo que prometimos desde el primer día de la gestión del Grupo Parlamentario del PRI en materia de iniciativas y sobre todo las reformas que al inicio de este año legislativo hace casi ya 11 meses. Bastante intenso, sacamos adelante casi 477 iniciativas, se promulgaron diferentes leyes, diferentes sistemas como el Sistema Nacional de Anticorrupción, donde hubo siete leyes generales que se construyeron, ley de transparencia, ley de reforma a la Procuraduría General de la República, ley de autoridad superior de la Federación, ley de responsabilidad de servidores públicos, ley de disciplina financiera, hicimos un nuevo andamiaje jurídico que va a permitir que los ciudadanos tengan un verdadero sistema anticorrupción. Señaló que se trata de responder con hechos a los electores y cumplir con los compromisos de campaña de hacer una sociedad que tenga confianza en sus instituciones a través de las acciones transparentes que se realicen en beneficio de la comunidad. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.